Hola que tal mis queridos pauseros y pauseras, les saluda como siempre su amigo Alejandro, súper feliz de poder compartirles un nuevo video y como habrán visto en la miniatura y en el título de este video, hoy quiero compartirles los resultados del challenge de una selfie en la oscuridad un reto que les propuse desde el clan Pause, grupo de Telegram que podrán conseguir en la descripción de todos mis videos pero antes de empezar, quiero decir gracias a todas las personas que participaron en este challenge, Khaled, mi selfie en la oscuridad es mi primera hora de crear el challenge para Heave, así que muchas gracias por participar también quiero decir gracias a todos en la comunidad de Heave, si quieres más contenido como este, por favor voten pero ya, sin mucho más que decir, empecemos Hace relativamente poco les compartí un reto, un reto que parecía súper sencillo, tomarse una selfie en la oscuridad pero esconde muchas cosas y la verdad es que tiene un mensaje muy importante también detrás de él la idea de este reto de tomarnos una simple selfie en la oscuridad es más que todo para demostrar que sí podemos crear publicaciones de calidad en Heave.blog aunque sean solo selfies, pero una publicación bien hecha con una buena selfie, una fotografía artística podría ayudarnos a mejorar bastante el rendimiento de esta plataforma y ya les voy a explicar por qué para hacer este reto decidí utilizar esta comunidad que ya les mencioné que se llama Faces of Heave básicamente esta comunidad es para nosotros subir selfies y aunque quizás los creadores de esta comunidad tenían una buena idea, algo bonito, algo positivo para que todo el mundo pusiera sus selfies allí lo cierto es que tengo un poquito de amor y odio con esta comunidad resulta que en esta comunidad llamada Faces of Heave, la gente simplemente sube su selfie y nada más son muy pocas las personas que acompañan su selfie con una bonita historia o que se toman buenas selfies la mayoría son como Josiani que la están viendo acá de primerita siempre en tendencias que solamente suben selfies y nada más son selfies súper sencillas y aún así con una simple selfie tomando el sol o haciendo cualquier tontería son capaces de ganarse más dinero que gente que de verdad le echan muchas ganas a sus publicaciones y esto es algo que he venido criticando bastante debo decir de una vez que no tengo nada en contra de las selfies al contrario, por eso estoy haciendo este reto de una selfie en la oscuridad porque quiero demostrar que podemos compartir buenas publicaciones incluso de selfies si las sabemos hacer pero por qué, por qué tenemos que hacerlo recuerden mis queridos amigos y amigas que Heave es una comunidad que depende básicamente de lo que proyecta es una plataforma en donde llegan inversores y si esos inversores deciden poner su dinero en Heave la criptomoneda sube su valor ¿qué va a ocurrir cuando esta comunidad empiece a crecer y empiecen a verse muchas más publicaciones de selfies recibiendo mucho dinero en Heave? bueno, que básicamente nadie va a querer invertir su dinero allí ¿y por qué? para nadie es un secreto que lo que fácil viene, fácil se va la mayoría de las personas que publican selfies y ganan bastante dinero sacan ese dinero de la plataforma y esto hace que la criptomoneda baje el valor así que sí, básicamente es como regalarle el dinero a una persona y al mismo tiempo crear un problema en la plataforma porque la criptomoneda va a perder su valor si es que la mayoría de estas personas retiran el dinero por lo tanto, creo que lo más importante es educar tanto a los curadores para que no voten este tipo de contenido mal hecho y también a los usuarios para que incluso al momento de compartir una selfie compartan selfies de calidad fotografías bonitas que sean obras de arte o que al menos acompañen su selfie con algo mucho más entretenido o mucho más profundo no lo sé, cualquier cosa para que cuando algún inversionista vea la plataforma no se encuentre con un basurero pero bueno, sé muy bien que es bastante tentador esto de ganar dinero fácil simplemente con una selfie no veo a Yosianni, por ejemplo la reina de las selfies de esta plataforma compartiendo selfies más artísticas más elaboradas creo que ni siquiera participó en el challenge porque resulta una pérdida de tiempo para estas personas así que vamos a ir directamente a ver sus publicaciones que son las que me interesan y estoy súper feliz porque he visto bastantes buenas primero, esta es la publicación del challenge y era bastante sencillo tomar una selfie que nos hiciera parecer que estamos en total oscuridad sin perder calidad que se vea lo más claro posible que nosotros estemos iluminados pero el fondo esté totalmente oscuro no voy a aceptar ningún tipo de trampa no pueden editar la foto no pueden agregar filtros no pueden recortarla no pueden utilizar un fondo negro detrás porque se nota entre otras cosas que están allí en la publicación del challenge básicamente lo único que tenías que hacer era tomarte una selfie con tu teléfono celular podías usar algún otro tipo de iluminación pero no el flash del teléfono o de la cámara y al mismo tiempo no podías usar trípode y no podías colocar el teléfono celular en algún lado para tomarte la foto porque no, eso no es una selfie eso es un retrato una selfie, mis amigos es cuando nosotros nos tomamos la fotografía con el teléfono en la mano o con una cámara en la mano sin usar un trípode si usamos un trípode es como les digo es un retrato no es una selfie cuando tenemos un palito selfie es diferente porque lo tenemos en nuestra mano pero ya entienden ¡Empecemos! Comenzamos con Vicky quien nos envía una selfie que decidió tomar con un encuadre amplio como podemos ver ella aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla dejando ver la oscuridad a su alrededor claramente usó iluminación extra para alumbrar su rostro pero me parece que estuvo un poquito cerca esa iluminación o quizás le faltó un poquito de suavidad ya les hablaré de eso en otro video aún así me encantó parece un poco como la portada de un libro o algo así vemos los ajustes de su cámara y todo está bastante bien así que enhorabuena Vicky has pasado la prueba seguimos con mi cuñado digo Global Currency nos presenta una foto bastante sobria bien tomada su rostro está bien iluminado incluso podemos ver gran parte de su silueta cosa que me gusta muchísimo porque es muy fácil tomarnos una foto en la oscuridad y que se nos vea la cara porque incluso la pantalla del celular nos alumbra pero que se nos vea parte de la silueta y que el fondo siga en negro pues es bastante bueno como podemos ver en sus ajustes tiene una sensibilidad de ISO de 1600 y ha evitado usar el flash obviamente y la cámara de su Redmi da excelentes resultados me gustó la verdad así que sí tenemos otro aprobado mis queridos amigos pasamos a Roberto el abuelito del grupo quien nos presenta una selfie bastante bien lograda la iluminación de un costado hace que sus ojos claros resalten bastante cosa que siempre se busca en este tipo de fotografías lamentablemente se ve un poco el fondo Roberto no es total oscuridad y los ajustes de la cámara que envió no son los que usó para tomar la foto sino los detalles técnicos de su cámara en general pero bueno vamos a dejárselo pasar porque es un abuelito y está haciendo lo que puede algo que debemos destacar de la fotografía de Roberto es que como vemos en los detalles técnicos de su cámara que no son los detalles técnicos de la fotografía él está utilizando un teléfono con tecnología dual pixel esto quiere decir que de noche toma mejores fotos es decir pasa más luz por el sensor y por ende es más difícil conseguir una fotografía con el fondo negro así que enhorabuena también pasaste porque tuviste una condición un poquito más difícil que el resto ahora llegamos a uno de los usuarios que más respeto dentro de jive.blog y también de STEMIT es Miguel Mederico un fotógrafo profesional aunque en estos momentos está utilizando solamente su teléfono celular aún así me encantó su publicación porque la verdad esto era lo que yo quería conseguir gente que diera un poquito más él ya tiene bastante tiempo él sabe que subir una selfie nada más es como que un poquito mal visto en la plataforma así que lo que hizo como pueden ver es compartir un montón de selfies y al mismo tiempo un poema y la verdad me gustó bastante su publicación pero vamos a hablar de la primera fotografía voy a tomar solamente su primera fotografía y la verdad igual es la que más me gustó porque como pueden estar viendo muestra carnita y está bueno digo digo el tema es que me gusta la fotografía porque como pueden ver la expresión facial él está actuando está transmitiendo algo y es más que una simple selfie que yo me pueda tomar aquí y ya por otro lado por acá podemos ver los detalles técnicos de su fotografía los ajustes que utilizó para tomarla y obviamente la tomó con su teléfono celular pero le quedó bastante bien les recomiendo a todos y a todas seguir a esta persona si es que quieren ver muy buenas publicaciones ahora llegó el momento de ver la fotografía enviada por Fanny Okami o Fan Yocami no sé cómo se pronuncia el nombre la verdad no le quise preguntar me dio pena lo cierto es que me encanta Fanny me encanta su look y su mirada pero hay que evaluar es la fotografía así que Alejandro por favor concéntrate quedó bastante bien tomando en cuenta que se iluminó con la luz de una vela como ella misma explica en su publicación pero hizo algo de trampa porque ella misma dice que puso una cortina oscura detrás aún así me encantó podemos ver los ajustes de su cámara y esto que está aquí con diferentes tomas me gustó muchísimo también como extra ella compartió un poema en su publicación pero este poema fue escrito por su pareja y vemos cómo le da los créditos por acá otra cosa que me encanta muchísimo el hecho de poder darle los créditos a otra persona y compartir abiertamente en Jive así que sí tú también pasaste y ya llegamos al top de esta lista pero les quiero recordar que si quieren participar en alguno de estos retos pueden meterse en el clan pause que está en la descripción de este video les dejo un enlace allí para que se metan es totalmente gratis y podemos compartir muchas cosas al inicio estamos haciendo algunas dinámicas en Jive.blog pero en el futuro vamos a estar haciendo otras dinámicas y mi idea es que pueda compartir mucho más que dinámicas con ustedes sino también ofrecerles concursos con premios de verdad como en dinero y en cosas así que por favor métanse en el clan ya somos casi 500 personas y estoy súper feliz con todos ustedes allí nuestra siguiente víctima es Mildren y sé muy bien que así no se pronuncia su nombre pero la estoy jodiendo como pueden ver su fotografía es bastante buena en realidad no parece que la tomó con un celular mucho menos con el Alcatel que muestra en la descripción puesto que no hay distorsión de cámara amplia y aún así está bastante lejos la foto no sé si es que tiene el brazo largo si es que no se nota si es que hizo trampa la fotografía en mi teléfono celular se ve un poco en blanco y negro así que no sé si utilizaste un filtro cosa que no estaba permitido pero bueno los detalles de la fotografía están muy bien ella es modelo es muy guapa se ve muy bonita la foto no sé si decir que pasaste se lo voy a dejar a todos ustedes ustedes vean la foto ahí se las pongo miren y ustedes me dicen si tiene filtro si está recortada si es una selfie si no díganme ustedes si pasó o no pasó ahí en los comentarios pero realmente no importa mucho porque la fotografía que más me gustó es esta que les voy a mostrar a continuación y es de Onexcel no tiene nada que ver con que yo conozca a este sujeto desde hace bastante tiempo simplemente su fotografía me encantó porque transmite bastantes cosas aún así debo decir que la selfie no cumplió con el reto porque claramente se ve el fondo no está en total oscuridad pero ustedes díganme esta fotografía les transmite algo a mí sí me transmite muchas cosas como ganas de morir algo así como sea mis queridos pauseros y pauseras esas fueron las mejores fotografías y la verdad me encantaron ya va esperen un momento que me llegue un mensaje ok tienen que ver esto lo voy a poner en la pantalla porque sí bueno tenemos una nueva competidora de último momento se trata de Josiane la reina de las selfies al parecer ella cree que puede competir en este challenge y me mandó esto por mensaje vamos a darle una mirada a sus fotos yo no creo que sean buenas pero bueno ok sí están buenas vamos a decir que están buenas están están un poquito buenas un poquito buenas vamos a ver los ajustes de la cámara por acá miren la sensibilidad que usó bastante sensible ok tiene un teléfono celular Xiaomi de estos increíblemente caros de estos buenos y tiene inteligencia artificial seguramente por eso la selfie le salió tan pero tan bonita y ok ok están buenas la foto quiero mostrarles el poder que tiene esta niña y es que apenas acaba de publicar su post con las fotografías y ya tiene algunos votos ya tiene cientos de votos de hecho en apenas unos minutitos que recargamos la página para que vean lo importante que es darse a conocer mucha de la gente seguramente la votó simplemente en automático sin ni siquiera leerla así que pues sí el éxito que tiene esta muchacha es bastante importante en jibe.blog por esto es que yo me molesto con ella muchas veces y es que es una persona súper conocida en la plataforma y pues lo que ella hace genera tendencias siempre está ella en tendencias y otras personas tratan de hacer lo mismo que ella así que cada vez que ella sube una selfie comiendo o una selfie simplemente allí sin hacer nada pues yo me molesto y le digo hey la estás cagando pero bueno me alegra muchísimo que haya participado en este reto porque esto también se contagia que la gente empiece a ver que sí se pueden tomar buenas fotos con su teléfono celular que sí pueden hacer cosas increíbles y vamos a decirlo vamos a decirlo su publicación estuvo increíble aún así nunca pienso superar el hecho de que su foto con orejas de gato gane más que mis videos en jive.blog listo lo dije pero en fin ya hablaremos de todo esto en el futuro en otro video donde hablaremos del tema del contenido basura los límites dentro de jive.blog entre otras cosas les recomiendo suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones pueden meterse al clan pause desde la descripción de este video para participar en este y otros retos bueno en este no porque ya se acabó pero ya me entienden les saluda como siempre su amigo Alejandro recordándoles que nos estamos escuchando bye bye y